Bien, en principio desde el Ministerio de Salud lo que se pensó con esta estrategia y a través de, como vos bien decías, que fue difundido en el día de ayer, es para poder tener y disponer de una herramienta, una nueva herramienta para garantizar el acceso a la vacuna de esta población. Un poco también es como lo que vos mencionabas recién, es para ir planificando y estableciendo la voluntad de la colocación de la vacuna en esta población y poder ir estimando en función de la cantidad de las dosis que vayamos recibiendo, cómo ir convocando a la población para poder recibir la vacuna. Este registro, si bien al día de hoy no se le devuelve a la persona que se inscribió un turno o cuándo se va a vacunar, porque eso depende exclusivamente de la cantidad de dosis. Entonces, en función de la cantidad de dosis que reciba la provincia, iremos definiendo cuál es la mejor estrategia de convocatoria o si hay o no necesidad de estratificar hacia adentro de la población mayor de 60, que todo eso dependerá, como decía recién, de la cantidad de dosis que vayamos a recibir. A esta altura no podemos asignarle un turno a la persona porque realmente no sabemos en qué fecha vamos a disponer de dosis. En esta etapa estamos culminando lo que sería completar los esquemas de las personas que comenzaron a vacunarse a partir del 29 de diciembre, que lo dividimos en dos días, que fue el 29 y 30 de diciembre, y luego una segunda etapa el 7 y 8 de enero. Todas esas personas que ya se vacunaron con la primera dosis están completando los esquemas. Ya la semana pasada, entre el 18 y el 19, completamos los esquemas de las personas que se vacunaron el 29 y el 30, y este jueves y viernes estamos completando el esquema de las personas que se vacunaron el 7 y el 8 de diciembre, y también estamos citando a las personas que, por diversos motivos, no se encontraban en la provincia cuando empezamos a completar los esquemas el 18 y el 19. Entonces, estamos finalizando lo que sería la segunda etapa de completar los esquemas de las personas y a la espera de nuevas primeras dosis para seguir avanzando con la estrategia de campaña. En acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, la estrategia del Ministerio, la estrategia de la provincia, es avanzar con el personal de salud, que es lo que hemos ya iniciado, y luego, en forma paralela, ya ir comenzando con la población mayor de 60. A medida que uno vaya completando esa estrategia, ese avance de campaña, y en función, como te decía antes, de la cantidad de dosis que vayamos a recibir, y en función de la cantidad de dosis que reciba el país, podemos ir avanzando con el resto de los esenciales, que uno de ellos, de ese grupo, perdón, serían los docentes, ¿no? Pero hasta tanto no dispongamos de dosis suficientes como para poder ir avanzando en todas las estratificaciones de las poblaciones objetivos, vamos a ir estableciendo nuevas estrategias que dependerá, aunque sea repetitivo, de la cantidad de dosis.